Bueno, muchas gracias. Es un gran gusto para nosotros como representantes de la Delegación de El Salvador, el Salvador, estar compartiendo en esta mañana con tan altas autoridades. Verdaderamente, y lo digo con mucha propiedad, en nuestro país muy difícilmente reunimos en una sesión de trabajo a la señora vicepresidenta, a los señores fiscales, tanto al general como al adjunto, al presidente de la Asamblea Legislativa, al vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, a la defensora, ya le decimos, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, pero es muy significativo para nosotros estar acá con ustedes. Soy Mario Tenorio, soy el presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa de El Salvador y también soy tercer secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa y represento al Partido Gana. Nosotros estamos conociendo de este tema en lo particular desde hace aproximadamente cinco o seis años, en el plano particular, y tuvimos la oportunidad de estar en una visita junto con el expresidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Cifrido Reyes, que es una persona que está muy comprometida con este tema, y estuvimos en la Haya y tuvimos la oportunidad de conocer el funcionamiento de la Corte Penal Internacional, pero más que su funcionamiento, las implicaciones y las responsabilidades que un Estado adquiere cuando se adhiere al Estatuto de Roma. en nuestro país estamos haciendo esfuerzos, comentarles que en la legislatura pasada estuvimos a punto de llegar a un acuerdo o a un entendimiento para efectos de poder ratificar en la Asamblea Legislativa el Estatuto, lamentablemente no se logró esa situación, y precisamente el día lunes estuvimos reunidos, yo fui invitado a participar de la reunión con la Comisión de Derechos Humanos, en donde tuvimos la oportunidad de que algunos diputados de Argentina, de Chile y de Uruguay, miembros del PGA, llegaran a exponer la situación relativa a la Corte Penal Internacional. Y surgen muchas preguntas, y mi colega diputado Reinaldo Cardoza tenía toda la razón al manifestar que en El Salvador la situación se vuelve en alguna manera un poco especial, porque, ustedes lo saben, tuvimos una guerra de 20 años, y hay muchos temores, hay muchos temores, hay en este momento políticos activos que participaron en la guerra. El presidente actual de la República es un exguerrillero, excomandante de la guerrilla de El Salvador, y por otro lado, en la Asamblea Legislativa hay muchos actores políticos que tuvieron mucha incidencia cuando se desarrolló el conflicto armado. Pero yo creo que el mayor temor, y yo lo decía el lunes, precisamente hablando de este tema, es que debemos de ir desmitificando, y ese fue el término que yo empleé, algunas situaciones acerca de la Corte Penal Internacional. y entenderán que esa situación que venimos arrastrando desde el conflicto armado ha impedido en alguna medida que podamos llegar a un entendimiento acerca de la ratificación en la Asamblea del Estatuto de Roma. Yo quiero decirlo, y con mucha propiedad, nuestro partido está listo para poder votar con sus once diputados por dicho estatuto, porque se ratifique dicho estatuto. Pero también entendemos los temores y entendemos que se tengan que dar algunas barreras pero también por desconocimiento en algunos casos sobre las situaciones y el mayor temor es con relación a la retroactividad pero esto ha quedado sumamente claro, lo acaba de decir usted doctora Silvia y se debe de entender que aunque se hayan cometido durante la época del conflicto hechos graves hechos graves como por ejemplo una masacre que se conoce en El Salvador como la masacre del Mozote en donde en una tan sola noche miembros del ejército asesinaron alrededor de mil personas en una comunidad y en un alto porcentaje más de la mitad de estas personas que fueron asesinadas eran niños pero eso ya quedó atrás y así con ese tipo de ejemplos hay que manejarnos hay que manejarnos en el país esa situación ya no puede ser conocida por la Corte Penal Internacional porque hay que entender que los casos que se van a conocer son desde el momento en que el país no desde el momento de la creación del Estatuto de Roma y consecuentemente su derivación para crear la Corte Penal Internacional sino que desde el momento en que el país ratifica ratifica dicho estatuto y desde ahí se comenzaría a conocer alguna situación de cualquier naturaleza que pueda sobrevenir en nuestro país no conoceríamos nada en tanto en tanto no seamos en tanto no seamos miembro o o o estado parte y también hay algunas situaciones en las que ya se avanzó a pesar de no ser o no estar adheridos al Estatuto nuestro Código Penal contempla el delito de crimen de lesa humanidad ya está regulado está tipificado en nuestro Código Penal y asimismo el genocidio porque aquí he escuchado que hay algunos países que son firmantes o que son parte del Estatuto de Roma y que en sus legislaciones no contemplan este tipo de delitos pero en El Salvador si los contemplamos si los contemplamos al menos esos dos y por lo tanto nosotros si estamos comprometidos y quisiéramos que el resto de grupos parlamentarios también se comprometieran pero para esto hay que quedar bastante claro y apartar temores hay que apartar temores definitivamente porque insisto lo que menos queremos no solo los salvadoreños sino que los latinoamericanos es que en nuestra región sucedan situaciones lamentables como las que en el pasado reciente sucedieron no solo en El Salvador sino que en Chile en Argentina en Nicaragua en fin conocemos muy bien la historia como latinoamericanos y y estamos obligados a que esto no se repita y yo siempre he pensado que un país que tiene o que se adhiere como parte al estatuto de Roma fortalece su estado de derecho fortalece su estado de derecho y fortalece también por qué no decirlo su democracia y yo por eso créanme de que en ese sentido si admiro mucho a Costa Rica porque la presidenta de la corte penal internacional lo ha dicho Costa Rica resuelve sus problemas con la ley sin necesidad de recurrir a un ejército que no existe y eso es definitivamente bastante bastante importante y también yo lamento el caso y lo tengo que decir con mucho respeto lamento el caso de que nuestro expresidente de la república haya enviado porque esto pasa por el ejecutivo el ejecutivo debe de enviar a la asamblea legislativa el estatuto para su aprobación y lo haya enviado en el último mes de su mandato este estatuto se encuentra en la asamblea legislativa desde mayo del año pasado prácticamente entonces se perdió un tiempo muy valioso se perdió un tiempo muy valioso pero lo más importante en el salvador es que los diputados estamos aprendiendo del estatuto de roma y estamos conociendo sobre el funcionamiento de la corte penal internacional ya no es un tema que desconocemos y a todos quedamos claros sobre sus alcances y sobre sus implicaciones así es de que estamos en la tarea de ir borrando esos mitos y fortaleciendo el compromiso para que podamos en un futuro cercano ratificar el estatuto de roma y consecuentemente adherirnos también a él y ser parte pues de estos estados que también ya están trabajando a la par de él el caso cercano para nosotros aparte de Costa Rica es el de Guatemala que bajo la presidencia de un militar retirado ratificó el estatuto así es de que yo estoy muy claro y muy esperanzado en que los temores poco a poco van a ir desapareciendo y vamos a llegar a esa feliz decisión por el bien del país y por el fortalecimiento del estado de derecho y consecuentemente para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir en Latinoamérica muchas gracias